¿Qué es la voluntad y la afectividad? Pues fíjate que hemos estado hablando de la voluntad y la afectividad. Todos los seres humanos tenemos inscrito en nuestra naturaleza, ¿sí? ¿Un profundo anhelo de qué? Pues de ser felices. Y eso es algo que no podemos negar. Sin embargo, no todas las personas siguen los mismos medios para alcanzar esta felicidad. Esto debido a que la noción del bien o la finalidad a la cual tender puede ser diferente en las personas. Aquí justamente radica la importancia de la acción de la familia para mostrar a las personitas el verdadero bien y ayudarlas a que vayan hacia él. Esta acción de los papás sobre los hijos es muy significativa para la consecución de ese anhelo más profundo que tiene el ser humano. El sumo bien al que está llamado, pues como manifestó Aristóteles, ¿no? Que es la felicidad. En el sentido de la recepción del bien, de un bien perfecto y felicitante que, porque corresponde a la misma naturaleza de la persona, es atractivo, difusivo de sí mismo y perfectivo. Es así que la educación debe de estar dirigida justamente a colaborar para que la persona pueda anhelar este bien y recibirlo para que sea así y se perfeccione. Este fin de semana trabaja con tus hijos su voluntad. Impúlsalos hacia el bien a través de los actos que realicen y menciona cada vez que acierten y felicítalos. Nos vemos el lunes.